A 140 kilómetros de Temuco se ubica la comuna de Purén. Viajamos hasta el corazón de la provincia de Mayeco para adentrarnos en el sector Contulmo en medio de la cordillera de Nahuelbuta. Tras varios kilómetros de plantación forestal, como si se tratara de una reducción que cerró de manera definitiva el mal llamado desarrollo, se alza el Monumento Natural Contulmo, con 82 hectáreas habitadas por pudúes, chillas y granitas de Darwin, rodeados por robles de más de 400 años, helechos y macoyas, protegidos por senderos habilitados. A solo un par de minutos de ahí, el Salto Rayán cautiva a los visitantes. Se trata de dos cascadas de unos 150 metros de caída, a solo un kilómetro de la carretera. Espectacular, súper lindo, aparte de que el sendero en realidad es bastante corto para ver toda la naturaleza y todo lo bonito que hay acá en el lugar. Aquí pueden encontrar naturaleza, tranquilidad, aire puro, aguas limpias. Y invito a toda la gente de Chile y el mundo, porque nosotros somos conocidos a nivel mundial ya, que vengan a visitarnos y a disfrutar de la naturaleza que nos queda, el poco de naturaleza que nos queda en Tureño. Para quienes la caminata les abre el apetito, a solo metros de ahí, las tortillas de rescoldo manzanal. Recién sacadas de las cenizas son un plato imperdible. Bien lo saben quienes cada fin de semana deben elaborar un millar de estas. Para el fuego hay que tener harta paciencia, el calor, el calor, se tira leña, son tres cargas de leña, se revuelve en el proceso de calor que está toda la brasa y para eso nosotros, en ese tanto que se va calentando, nosotros estamos preparando todo lo que es la masa. Mantenemos esto porque mi papá ya no está y nosotros seguimos como hermanos con la tradición. Pero si una tortilla no es suficiente, el asado campestre en el Valle de Nagualbuta del Camping Los Chilcos, con el imperdible ponche de frutilla blanca de purén, es la opción a la hora de almorzar en medio de la naturaleza. Ahora, si lo que prefiere es el relajo, el complejo turístico Laguenco mezcla artesanía y cultura ancestral con diversión para los más chicos y relajación para toda la familia en estas exclusivas tinajas hechas 100% de madera. Es precioso, espectacular, naturaleza, en plena cordillera de Nagualbuta, exquisito. No, es exquisito, es una sensación exquisita, aparte de que te relajas, estás dentro de la naturaleza, tú ves ahí el agua, calentito, todo, exquisito. Pero si de aprender se trata, de vuelta a la ciudad, el Museo Mapuche y Fuerte Chileno fundado en 1869 mantiene intacta parte de la historia del purén indómito. Está fuerte de la llamada pacificación de la Araucanía, último de los hechos históricos que hubieron, empezando desde el año 1553, que fue en sí la importancia purén, purén su marca indómito, indomable, que nunca se dejó domar. La única escuela de guerra que había aquí se anían a preparar los guerreros de todos los lugares, de las dos regiones, ya era el lugar punto clave estratégico de la toda resistencia mapuche y guerra de los 333 años. Al finalizar el día, la cultura mapuche y la influencia europea de los colonos italianos de esta parte de la Araucanía se fusionan en la exclusiva preparación gourmet en el restaurante Garrido. Acá la delicadeza de las preparaciones y los ingredientes elegidos hacen olvidar que nos encontramos en un pequeño pueblo de la provincia de Mayeco. Todas las personas que quieran venir a Purén, ya, idealmente que reserven, que llamen y reserven, cierto, así nosotros nos podemos preparar, ya, y podemos brindar una mejor atención y van a encontrar pastas, carne y postre de primera. Esa es la riqueza gastronómica y natural de Purén y sus alrededores, que unidos al encuentro de la cultura mapuche, europea y chilena, y de la mano de sus emprendedores, pretenden consolidar a esta zona como uno de los imperdibles para turistas nacionales y extranjeros.